20 minutos, primer tiempo, el partido está 0-0, marcó Ordez y Maco por Oriental, para todo el país, pelota arriba para Pereira, nace un grito de gol, engancha por arriba, viene, ¡está gol! ¡Gol de Torque, Alfonso Darío Pereira! ¡Alfonso Darío Pereira! ¡Qué pase bárbaro! Que le metió el número 21, Lucas Rodríguez, desde la derecha, el corazón del área, donde hierve la cocola, enganchó, señores, Alfonso Darío Pereira en el aire, la aguantó de zurda, la cacheteó contra el palo derecho, quedó desacomodado en la serie, el Beto Hidalde, y pasa a ganar Torque, a los 20 minutos y medio del primer tiempo, lo merecía, estaba llegando, era más afanoso, el equipo ciudadano, Torque 1, cerrito 0, Alfonso Darío Pereira. Una muy buena definición, pero un pase extraordinario de Lucas Rodríguez, que está complicando al sector defensivo izquierdo del equipo de Cerrito. La pelota bien metida por arriba, a mí me deja alguna duda la posición, el asistente no estaba bien parado, el bar no llamó para nada, así que entonces está todo bárbaro. Pero digo, qué pelota que le mete Lucas Rodríguez, y ahí aparece Pereira, que la domina, solo, sin marca, mal parado, otra vez el fondo del equipo de Cerrito, y le permite poner la ventaja de un tanto contra cero. La merecía, hacía un rato que era más. Habitab, hacemos la vida más fácil. El argentino, sí, centro, pelota, Arismendi al medio, ¡oh, rebotó, está, la sacaron de la niña, ¡está, gol! ¡Gol, gol, 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 de Torque, de Torque, vino la pelota hacia el área, rebotó una, dos veces, la sacaban de la niña y la pelota parecía que estaba en un flipar, no entraba nunca. Creo que al final de cuentas, entre Lucas Rodríguez y Teutel, la terminaron empujando, en el corazón del área menor, ahí donde hierve la cocoda para vencer al B. Peraldi, a los 45 minutos del primer tiempo, amplía ventajas en el Francini Ciudadano. Torque le gana Cerrito por dos a cero, entre Rodríguez y Teutel, aparecieron para empujarla. ¡Ah! Sí, sí, Lucas Rodríguez. Bien, bárbaro, Lucas Rodríguez en definitiva, bueno, hace justicia con el trámite de este primer tiempo, ha sido muy superior este equipo de Torque sin proponérselo demasiado por momentos ante Cerrito. Le ha ganado por arriba y por abajo en defensa, otra pelota aérea que ganan, esa pelota aérea que se gana, parece que la defensa no está bien parada, además quedan todos parados después, permitiendo una serie de rebotes, hasta que el arquero e Iraldi en el piso manoteando y aparece solo Lucas Rodríguez para meterla arriba y marcar, con la quietud, la pasividad y el mirar de los agueros que han quedado otra vez allí sin poder responder. Bueno, segundo gol de Torque, amplían el cierre del primer tiempo, el Barcelona tiene que tocar mucho al equipo, hacer muchas variantes, está el VAR participando para esa esta altura, ¿no? Habitab, hacemos la vida más fácil. Gracias.